El título de la segunda Copa Zonkis 2016 fue para el equipo de las huertas con una pizarra de 65-57 sobre UABC. Los juegos se desarrollaron en la unidad deportiva José Santos Mesa y se llevaron a cabo del 22 al 23 de octubre. En la categoría juvenil, el primer lugar fue para el Instituto México con un marcador desde 46-43, quedando en segundo lugar alfas. En la categoría pasarela, talentos leones fueron los campeones con un marcador 35-30, dejando en segundo lugar a talentos tigres y el tercer lugar fue para tornados de encenada. La premiación consistió en trofeo para los tres primeros lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!